Una semana cortada por la lluvia y también por la expectativa, porque en medio del entrenamiento del día martes Brian Fernández se retiró con una molestia, se resintió de la lesión que habían tenido los meniscos por eso es que encendió la luz de alarma, estuvo en vilo, parela, con relación a esto pero ya al día siguiente Brian estuvo al 100% o por lo menos en lo que no hicieron, no sé si está al 100% en realidad pero está para jugar, yo no me animo a decir que está al 100% Lo cierto es que en el día de hoy Brian Fernández va a estar jugando el partido contra el Independiente también va a estar jugando a Mery Leyes, que va a conservar su lugar más allá de que Nicolás Bertocci está en condiciones de volver a jugar recordamos que había sido suspendido, pero el ex jugador de Taciones parece ser que le ganó el puesto por eso es que va a repetir el equipo Darío Franco y Defensa y Justicia va a salir de la misma manera que jugó el último encuentro, lo vamos a decir Fernando Pellegrino, el arquero y capitán, Luciano Vela, Juan Tejera, Emil Facioli, Javier Sacuzzi Washington Camacho, Nery Leyes, Fernando Telechea, Emiliano Telechea mejor dicho Mariano Barbieri, Brian Fernández y Ciro Rius, el equipo que en el día de hoy va a parar el técnico Darío Franco repasamos ahora sí el local Independiente, el rojo de Avellaneda ay, 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 señor Maxi Griego, cuénteme cómo fue la semana del rojo la semana de Independiente que empezó el día miércoles, donde hicieron trabajos regenerativos y donde el plantel estaba muy dolido por la adhesión de Gabriel Valles rotura de ligamentos, va a ser operado en esta semana de 6 a 8 meses de recuperación por lo que Independiente va a tener un cupo para poder pedir un nuevo refuerzo a la AFA después si quieren eso lo hablamos más en profundidad ya el día jueves hicieron trabajos físicos con pelotas, separados en defensa y ataque el viernes hizo la práctica de fútbol formal donde ya Almirón paró los 11 que iban a iniciar el partido de frente a defensa y justicia el día sábado trabajaron precisión en los pases, movilidad en los delanteros porque Almirón no quiere que dependa tanto el equipo de Federico Mancuello hoy la figura, después de eso se dieron los 20 concentrados y ya está el equipo listo para el partido de hoy, cuando quieras lo decimos ¡Dámelos nomás, Maxi! El 1 va a ser Diego Rodríguez, el 25 Alexis Zárate, el 15 Jorge Fidal 27 Víctor Cuesta, 3 Lucas Villalba, 5 Franco Benoc el 11 para Federico Mancuello, el 32 Matías Pizano el 7 Francisco Pizzini, 23 Daniel Montenegro, 21 Claudio Renio de los 11, 7 salieron de las divisiones inferiores independientes querido amigo Cristian Rosas, pintame, pintame este marco, pintame este cuadro Avellaneda hoy se pinta de rojo para recibir al diablo de Avellaneda que busca la punta, en busca de un traspié de River más tarde pero primero tiene que ganar el equipo de Almirón para subirse a la 5 mientras que el halcón de Varela busca sacarse esa mochila una de las que le queda en primera división que es ganarle por lo menos a un grande y de visita gran cancha le espera al halcón de Varela muchos ya han jugado en la B nacional otros de los que han venido de primera división ya lo han enfrentado la cancha explota, falta mucha gente entrar ya se arranca el partido, ya arranca defensa independiente independiente defensa y vos por la plus, bien pegadito Quique Rodríguez, contame cómo puede, qué puede pasar en este estadio hoy cómo tiene que jugar defensa y justicia para ganarle a este rojo de Avellaneda bueno para mí es, por supuesto todo el mundo sabe es un comentario el más difícil que me toca hacer en radio porque todos saben que soy fanático de independiente desde chico pero eso no va a evitar que el profesionalismo prime, no es cierto pero como hincha independiente lo conozco desde la cuna y sé que en este momento independiente tiene más debilidades que fortalezas pese a lo paradójico de su situación en la tabla es un equipo con falta de equilibrio, capaz de lastimar sobre todo cuando le agarra un bancuello que está en estado de gracia 7 partidos seguidos, 7 goles, 8 goles en el torneo de los 16 que ha hecho en toda su campaña con futuro de selección de acuerdo con lo que dijo el Tata Martino se planta con un 4-2-3-1 con 4 atrás que no son firmes en la defensa salvo un poco cuesta el segundo centrar un zurdo que estuvo en defensa y justicia aunque no haya degustado en la primera con Alexis Zarate que hoy jugará por el expulsado Breitenbruch por derecha que metió el gol del empate frente a Godoy Cruz que es un centro, un corno tremendo de Mancuello este principio de semana y que en la saga central vuelve Figal por Ojeda cuesta y por la izquierda un Villalba que sube mejor de lo que baja no siente tanto la marca en el medio campo tenemos a un veloz que le cuesta firmarse como único 5 tapón Mancuello por delante que lleva y trae la pelota y la acerca con los 3 media puntas que son Pizano siendo zurdo por derecha y Piscini por izquierda siendo diestro que suele meter las diagonales hacia adentro y complicar tiene al bastonero de Montenegro que es y se lo deja patear de afuera manejar los hilos es muy peligroso y un Rianio que se ganó el puesto a Lucero y a Penco porque sabe bajar las pelotas, se mete entre los centrales suele abrir a los costados y realmente es muy complicado y puede hacer algunos goles eso es lo que cuenta Independiente si tenemos un segundo después contamos como pueden lastimarlo perfecto Kike Rodríguez cuando ya está defensa y justicia dentro del campo de juego antes que salga Independiente nos vamos a la última pausa y ya nos metemos de lleno en este partido entre el rojo de Avellaneda y los halcones de Varena ¡Gracias!